¡Hola a todos nakamas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. En esta ocasión voy a teorizar sobre dos piratas de la banda de Kurohige, Katarina Devon y Lafitte. Empecemos por Katarina. Voy a hablaros sobre el uso que esta pirata le va a dar a su fruta. Como ya sabéis, en el capítulo 1107 del manga, esta tocó a Saturn con su mano, y acto seguido dijo, misión cumplida. Tras esto se fue con Van Augur. Katarina es usuaria de la Zoan mitológica del Zorro de Nueve Colas, la cual le otorga como habilidad la posibilidad de copiar la apariencia de otras personas con solo tocarlas. Es básicamente la misma habilidad que la fruta de Bon Clay, pero precisamente el hecho de que sea demasiado parecida es lo que me hace pensar que va a tener algo más. Aunque Katarina tenga la Zoan de un Zorro, su apariencia como Zorro no va a ser lo que veamos en su combate. Si la usa, va a ser para convertirse en otras personas, ya que esa es la gracia de su fruta. Es decir, que su combate no se va a centrar en ser un Zorro. Así que partiendo de esto, su habilidad es exactamente la misma que la Manemane no Mi, la de Bon Clay. Sin embargo, esto sería muy repetitivo. Oda necesita darle algo más a Katarina. Adoptar distintas apariencias no le va a servir de mucho en combate. La fruta debe darle algo útil para luchar. Por lo tanto, es muy posible que esta fruta no solo copie la apariencia de quien toca, sino también su fruta. Una pista de ello es que cuando Katarina está frente a Saturn, esta dice, me pregunto qué clase de habilidad tendrá. Y después de decir eso, lo toca. Esto podría significar que Katarina estaba fantaseando con la habilidad que iba a conseguir tras tocar a Saturn. Como dije en mi vídeo de los Versus de Kurohige contra los Moriwara, Katarina sería la encargada de luchar contra Robin, ya que el afir es el navegante y tiene que ir contra Nami. La función de Robin en el barco es arqueóloga, una ocupación que no existe en otras bandas, por lo que a priori era difícil darle un Versus apropiado. Sin embargo, con Katarina tiene la oportunidad perfecta, ya que esta también la tocará y conseguirá su apariencia, teniendo finalmente un duelo de Robin contra Robin, el duelo de arqueólogas. A menos que Katarina también tenga la Hana Hana no Mi, estaría en desventaja, ya que la apariencia de Robin no le serviría de mucho por sí sola. Necesita también su habilidad. El problema de esta teoría es que si llega a ser cierta y Katarina pueda almacenar también los poderes de los usuarios a los que toca, estaría demasiado rota. Podría almacenar muchos poderes, quitándole un poco de protagonismo a la particularidad de Kurohige. Por lo tanto, creo que Oda necesita nerfearla en alguna manera, como por ejemplo que solo pueda almacenar un poder de fruta, es decir, el del último usuario que haya tocado. No creo que el objetivo de Katarina en F-Head fuese conseguir la habilidad de Saturn para usarla, ya que ni ella misma sabía en qué consistía. En este caso, lo que necesitaba era su apariencia para algún plan. La habilidad de copiar también la fruta seguramente se revelará en el propio combate contra Robin. Me imagino un panel en el que Katarina haya tocado a Robin y haya obtenido su apariencia. Robin le diría algo así como que tener su apariencia no le va a servir de nada, mientras está cruzando sus brazos para lanzar un ataque. Pero en ese momento, Katarina se reiría y le diría, ¿estás segura? Y acto seguido, lanzaría ella también un ataque floreciendo sus manos. En ese momento, tendríamos un panel de la cara de Robin sorprendida. Las cosas se le habrán complicado. Para vencerla, deberá demostrar que ella es más inteligente y que tiene más experiencia usando su fruta. Podría ser un buen momento para que Oda nos mostrara su despertar. De esta forma, se haría hincapié en que la Hanahana de Robin es mejor que la Hanahana de Katarina. Robin necesita demostrar su superioridad. Seguramente algunos estéis pensando que Robin ya ha despertado su fruta en Wano, pero siento deciros que el Demon Flare no era su despertar. En ningún momento se confirmó eso. Simplemente fue un nuevo uso de su fruta. Y hablando de usos de fruta, os voy a contar dos teorías sobre los posibles usos que Katarina le daría a su Zoan mitológica. Si esta pirata consigue tocar a Luffy en algún momento, podríamos tener respuesta a un misterio que se nos planteó en la isla Jojin. Ahora hemos descubierto que Caribou admira a Kurohige y que es posible que le cuente la información que sabe sobre Poseidón y Plutón. Si la banda de Kurohige ataca a la isla Jojin para quedarse con Poseidón, una estrategia sería que Katarina adoptara la apariencia de Luffy para engañar a Shirahoshi y compañía. De esta forma se cumpliría la profecía de Madame Charlie, en la que decía que alguien con un sombrero de paja destruiría la isla Jojin en el futuro. Vimos una silueta idéntica a la de Luffy. Quizás sea la propia Katarina la protagonista de esta predicción. El otro uso que podría darle Katarina a su fruta os lo he comentado en alguna ocasión. Si consigue tocar a algún Mugiwara, podrían secuestrar al original, de modo que Katarina se infiltraría en la banda. De esta forma, Kurohige podría seguir su Vibrecar para perseguir a Luffy hasta Lactel, en caso de que este sea quien consiga el último Rogue Ponyglyph del Hombre de la Quemadura. El problema de esto es que se me hace muy difícil que la banda no sospeche de Katarina. Los Mugiwara no son reemplazables, todos son necesarios durante el viaje. Así que os pregunto, ¿que Mugiwara podría ser reemplazado sin que los demás sospechen? Os leo en los comentarios. Ahora pasemos con el otro personaje del que quiero hablaros, la Fid. Como ya dije antes, de este sí sabemos su ocupación en la banda. Es el navegante y estoy totalmente seguro que luchará contra Nami en el futuro, ya que tienen muchas más cosas en común de lo que pensáis. Este navegante tiene una Kuma no Mi desconocida por el momento, pero con la cual hemos visto que es capaz de sustituir sus brazos por alas. Algo parecido a lo que hace Marko. Esto nos da a entender que es usuario de una Tori Tori no Mi, y sé más o menos de qué modelo se trata. Oda, en casi todos los casos, le está dando a los Nakamas de Kurohige una fruta que guarda relación con la característica principal de estos personajes, ya sean su apariencia, personalidad o capacidades. Y la Fid no va a ser la excepción. Si nos fijamos en el diseño de este personaje, podemos apreciar que es una especie de mimo y mago. Y estos apoyan que su principal habilidad es la hipnosis. Durante el arco de Marineford, se dijo que pudo hipnotizar a los marines para que abriesen las puertas de la justicia. Así que podríamos decir que la temática de este personaje es la magia y la hipnosis. Existe un ave que popularmente siempre ha estado muy relacionada con estos dos conceptos, los búhos y las lechuzas. Así que la Fid, siendo un mago hipnotizador, es posible que tenga la Tori Tori no Mi modelo búho o lechuza. El problema es que me parece un poco básico que tenga una Zoan normal, y no una mitológica como Katarina. Así que quizás no sea exactamente una lechuza común, sino algún modelo mitológico. El hecho de que la temática de la Fid sea la de un mago es algo que cuadra a la perfección para ser el oponente de Nami, ya que ella también tiene muchas referencias a la magia. Nami se ha llevado los dos años del time skip tratando con magos en la isla Wetharia. Nami le pidió a Usopp y Franky que incorporaran en su Klimatak muchos de los inventos que consiguió en Wetharia. Sin embargo, hubo uno que ninguno de los dos consiguió entender su funcionamiento, y no pudieron unirlo correctamente con su Klimatak. Se trataba de literalmente una varita mágica. Así lo llamaba a Nami. A día de hoy, este misterio aún sigue en el aire, pero seguramente llegará un punto de la historia en la que conseguirán añadir su poder al Klimatak. Si Nami ya era considerada una bruja, ahora lo será aún más. Por lo tanto, se podría decir que más allá de un duelo de navegantes, el Nami vs Lafitte también será un duelo de magos. Nami no puede hipnotizar como Lafitte, pero lo que sí sabemos seguro es que puede crear ilusiones con su Klimatak. Este será un combate centrado en la astucia y los engaños. Al fin y al cabo, el espectáculo de la magia consiste en engañar al público. Por último, os traigo una teoría muy fumada que estoy seguro que no va a ocurrir, pero que os va a gustar. Quizás Lafitte no tenga la fruta de la lechuza, sino la de otro ave que también está muy relacionado con los espectáculos de magia, la paloma. Y no solo eso, quizás Lafitte también esté en Egghead infiltrado. La teoría loca consiste, atentos a la fumada, es que Lafitte es en realidad Hattori, la paloma de Rob Luchi. De esta forma, llevaría infiltrado en el gobierno desde hace mucho tiempo, engañando hasta al propio Luchi y filtrando toda la información a Kurohige. Sé que es una fumada, pero imaginaoslo por un momento, sería un plot twist brutal. Y nada más, hasta aquí llega el vídeo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás. Un saludo y nos vemos pronto.